Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la calibración de pantallas y monitores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca del tema de la calibración de pantallas y monitores. Ya la semana pasada habíamos mostrado este monitor BenQ, un monitor de 10 bits, calibrable, etc. Que es el escenario ideal para todos los que nos dedicamos a la producción de video. La razón es porque tenemos que poder confiar que lo que vemos es correcto en relación a lo que vamos a entregar. Entonces, si la imagen que nosotros vemos en nuestra pantalla es confiable, sabemos que lo que le entregamos a nuestro cliente va a ser correcto en términos de color, en términos de luminancia. Sin embargo, en muchas de las situaciones o en muchas de las ocasiones no tenemos acceso a un monitor calibrado o no tenemos el presupuesto para un monitor calibrado. Entonces, ¿cuál es la segunda mejor opción? La segunda mejor opción evidentemente es tener un monitor calibrado, el monitor que tengamos calibrarlo. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí una Razer Blade, que es una computadora buena, tiene una pantalla decente, pero no es una pantalla precisa ni es una pantalla 100% confiable en términos de color en relación a lo que pudiera ser este monitor BenQ o cualquier otro de los monitores calibrados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calibrarla para que se ajuste lo más posible, que lo que nosotros veamos en pantalla sea lo más adecuado en la medida de lo posible a un monitor calibrado. Que el color sea lo más real o lo más preciso dentro de las limitaciones que tiene la pantalla. Y para hacer esto necesitamos un calibrador de color. Hay distintos calibradores de color en el mercado. Nosotros, uno de los primeros que compramos era uno que se llamaba Huey de Pantone hace muchísimos años. Hoy los estándar son o los de X-Rite o los de Spyder. Nosotros nos fuimos por X-Rite. X-Rite es esta compañía que hace estos charts que mostramos hace unas semanas para calibrar la imagen y la exposición. Es una empresa que se dedica específicamente a temas de color y luminancia. Y ellos han desarrollado una serie de medidores. Y el primero que compramos de ellos es este que tenemos acá, que se llama Color Monkey. El Color Monkey es un calibrador de entrada. De hecho, es de los baratos. Y básicamente lo que hace es que nos permite, a través de un software que se instala en nuestra computadora, tomar ciertas mediciones y calibrar la pantalla. Entonces, la forma en la que esto funciona, aquí tiene, en la parte de atrás tiene un contrapeso. Nosotros instalamos el software en nuestra computadora, ya sea Windows o Mac. Colocamos el lector en nuestra pantalla. Y entonces, una vez que colocamos el lector en la pantalla, especificamos en el software cómo queremos calibrar. Punto blanco, qué tipo de gama, qué tipo de espacio de color, etc. Le damos siguiente y empieza a hacer una secuencia y a aventar una secuencia de parches de color que el calibrador está midiendo de forma continua. Entonces, el calibrador toma la señal, determina, ok, el rojo que me estás mandando en relación al rojo de referencia es este. Y hay que modificarlo así, el verde así, el azul así. Y después de todo el proceso, nos genera una cosa que se llama un perfil de color ICC. Este perfil de color ICC o tabla ICC se coloca en la salida de nuestra tarjeta gráfica y hace que la tarjeta gráfica desvíe el color para adecuarlo lo más posible a un valor predeterminado o un valor preestablecido. Entonces, de esta forma, a través del perfil ICC, logramos tener una imagen lo más adecuada a la realidad posible dentro de las limitantes del monitor. Entonces, de esta forma, lo que nosotros vemos aquí coincide en la medida de lo posible con la realidad. Insisto, nunca va a ser igual que un monitor de 10 bits calibrado, etc. Sin embargo, va a ser lo más cercano a ese punto. Entonces, utilizando un calibrador de estos lo podemos hacer. Ahora, un punto importante. Este tipo de soluciones vienen con un software de X-Rite que la verdad es que funciona más o menos bien. A nivel profesional hay un software que se llama SpectraCal, que de hecho es como el estándar para hacer la corrección de color. Sin embargo, es un software muy caro. Pero hay uno que es gratuito que se llama DisplayCal. De hecho, vamos a ponerles la línea aquí abajo a quien le interese bajarlo. Y DisplayCal básicamente hace lo mismo que hace SpectraCal, pero totalmente gratis y funciona con este lector. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar DisplayCal, lo bajamos, lo instalamos en nuestra computadora, corremos el proceso. Toma mucho más tiempo que el software original de X-Rite. Más o menos estamos hablando de que una calibración completa con DisplayCal puede tomar hasta 40 minutos, mientras que con el otro toma 8. Sin embargo, es una calibración muchísimo más precisa. Después de calibrar con DisplayCal, si vemos la imagen que nos arroja esta pantalla, se parece muchísimo a lo que podemos ver en un monitor como el BenQ o cualquier otro monitor calibrado profesional. Entonces, con eso tenemos la certeza de que lo que estamos viendo coincide con la realidad. Entonces, DisplayCal creo que es una mejor alternativa en relación al software. Ahora, bien otro punto importante que hay que mencionar. Y de ahí que vean que tenemos dos calibradores. Este que tenemos aquí se llama One Display Pro. Si se fijan, es prácticamente igual, es muy parecido al Color Monkey. De hecho, son de la misma compañía. Los dos son de X-Rite. Sin embargo, este, el Color Monkey, que fue el primero que compramos, no nos funciona con todo. Y tuvimos que comprar este segundo que se llama One Display Pro. Entonces, ¿a qué me refiero con que no funciona con todo? Por ejemplo, los monitores de átomos, el Shogun, el Sumo, que se pueden calibrar, se necesita comprar un cable especial que vende átomos, ese cable se conecta al dispositivo y a través de un software se calibra. Sin embargo, no soporta el Color Monkey. Necesitamos utilizar a fuerza el One Display Pro. Para muchas otras situaciones, por ejemplo, el monitor NEC SpectraView, que es un monitor profesional calibrado, etcétera, calibrable, necesita por fuerza un One Display Pro. Si queremos calibrar una pantalla OLED, si queremos calibrar un proyector, etcétera, necesitamos el One Display Pro. Entonces, aquí el tip es, para que no les pase lo que nos pasó a nosotros, si no han comprado un calibrador, ahorrense el dinero y en lugar de gastar doble, mejor gasten una sola vez en el One Display Pro, que es el que sí funciona prácticamente con todo. One Display Pro trae un software mucho más completo que el que trae el Color Monkey de parte de X-Rite, pero igualmente no es tan bueno como Display Cal. Pero el One Display Pro funciona con Display Cal sin mayor problema. Entonces, si les interesa tener su pantalla calibrada y van a invertir en un calibrador, la verdad es que es mucho mejor opción comprar el One Display Pro desde un principio y utilizarlo con un software como Display Cal. Ahora, una de las ventajas de este tipo de dispositivos es que nos duran años. Este Color Monkey tiene más o menos como 4 o 5 años. Hace algunos meses, como 7 o 8 meses, lo reemplazamos con este. Y hay gente que tiene este modelo desde hace 5 o 6, entonces compramos una vez. No necesitamos un solo calibrador para una sola computadora, sino que podemos utilizar el mismo calibrador para todas las computadoras que tengamos, para todos los monitores que tengamos, sin ningún problema. Ahora, una vez que hacemos la calibración, cada X tiempo, hay gente que dice un mes, hay gente que dice dos, hay que estar recalibrando. Los monitores con el uso se van degradando y el color tiende a cambiar un poco. Entonces, es recomendable, sobre todo los monitores de edición, los monitores de corrección de color, estarlos recalibrando una vez al mes, una vez cada dos meses, para tener la certeza de que nuestro color es correcto. Y con una herramienta como estas, podemos lograr que un monitor no profesional se acerque, en la medida de lo posible, a un monitor profesional. Y de esta forma podemos confiar que lo que vemos aquí coincide con la realidad y que cuando nosotros integremos el material a nuestro cliente, lo que el cliente vea es lo que nosotros decidimos que vea en términos de colores y de luminancia. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visita la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver Cinegital.tv. Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional directamente en nuestra página de internet en www.cinegital.tv. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.